También porque tanto Pose como Cariñino manifiestan que van a ir atrás del voto radical. ¿Ustedes creen que puede encontrar adhesiones en esta entrevista? Bueno, yo creo que la decisión del voto, si no la tenemos, el voto radical no la tenemos nosotros y la tiene nadie, yo no compro los votos de nadie. Simplemente ofertamos y decimos, la organicidad de la Unión Cívica Radical es esto, la gente va a determinar. Nosotros somos dirigentes por decisión de la gente, no nos subordinamos a lo que diga la gente. Vamos a presentar nuestras propuestas al electorado y ellos van a decidir. De ahí viene el proyecto de internas que se hacen todas en el mismo momento, que son abiertas y que puede todo el mundo opinar. Y por ejemplo, ustedes en la última interna, que al final no fue necesario realizarla, pero habían armado una coalición entre distintas líneas de radicalismo. Hoy ya se están diferenciando, esa coalición que no parece que comenzó. Esa coalición que nosotros hicimos en el orden local con gente de Alfoncini, con gente de Alfoncini, con gente de Moró, sigue, o gente de, no sé si lo dije, de Pozzi, sigue tan firme como antes y esta es la decisión de los republicanos de Molina Cárdenas. Es decir, no es una decisión que se le ocurra ni al presidente, ni al secretario, ni al tesorero, ni al vocal del comité. Se le ocurrió al comité en una línea y estamos homogeneizando a todas las líneas internas. Habida cuenta que mañana va a estar invitada toda la línea interna para que comundemos todos en un solo concepto y vayamos en una nueva dirección. ¿Cuál es el límite de las alianzas? Porque esto es un proceso de alianza que todavía no está terminado. ¿O sí está terminado? No, no está terminado. ¿Cuál es el límite de esas alianzas, teniendo en cuenta los candidatos que hoy se presentan? El límite de la alianza es el límite que nos otorga la coherencia ideológica que habría sido alto. Eso es lo que marca. Si usted me dice que yo tengo que hacer un acuerdo con un señor de derecha, esos límites, porque no estoy de acuerdo. ¿Estamos hablando de Macri, por ejemplo? Pero no me gusta hacer nombres propios, porque no me gusta descalificar a ningún argentino, ni me gusta descalificar a ningún político. Simplemente hay gente con la que no podemos combinar intereses en este momento, pero eso no quiere decir que nosotros en otro futuro, en beneficio de la Argentina, podamos trabajar juntos. Cada cual desde su lado, cada cual desde su espacio, trabajemos juntos. ¿En cuanto a candidatos, tienen algo posquejado? Estamos conversando, estamos conversando. Mañana va a haber una reunión en el comité y seguramente saldrán los primeros abanderados que vamos a tener para llevar a esta charla. Yo no puedo salir con candidatos del radicalismo si quiero combinar con otros. Primero, tendrá que obtener estrategias, pondremos tácticas y después recién vamos a ponerle nombre a esa estrategia y a esa táctica. De cualquier manera tenemos algún nombre ya de carpeta. ¿No se puede adelantar en la carpeta que hay? Yo creo que no sería épico de parte mía adelantar un nombre cuando mañana está convocada la línea interna del partido para conversar sobre ese particular. ¿Dónde se reunió? ¿Va a ser el señor de pie? Ah, acá. Acá y arriba de la ría. ¿Qué líneas van a participar? Todas las líneas que vivimos presentes en la última elección. ¿Con el tema de Lidia Gómez Moreno? ¿Va a estar presente? Como estuvo presente el jueves. Como Moreno. ¿Eh? Como Moreno, ¿no? Como el concilino. Sí. Estuvo presente como un sector más minoritario, que estuvo en la última elección interna, pero que nosotros vamos a respetar. Por eso le dije que queremos respetar todo. Lo empezamos respetando por dentro para dar la seguridad de que vamos a respetar hacia afuera. La reunión de mañana los dejaron. ¿Qué garantía tiene que los respeten los todos también? Se está diciendo que van a respetar a todas las minorías todos hacia afuera. ¿Qué garantía tiene que ir afuera o respeten hacia adentro? Miren, no hay garantías. Lo que pasa es que yo le diría, como decía Ricardo Valdés, yo manejo de la guía de lo demás a partir de mi propia guía de la guía. ¿Cuál es el espacio en una negociación que hay con nuestra fuerza para armar un frente? También hay una elasticidad en mayor o en menor proporción para darse de la guía 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 de la guía? ¿Cómo puedo llegar a saber si todavía no me senté a conversar con las otras fuerzas? Estamos diciendo que estamos invitando a conversar. Entonces no puedo saber lo que todavía no he regresado. Y si alguno viene y me dice, no tengo ganas de sentarme con usted, entonces le estamos diciendo que es escaso. Bueno, entonces nosotros vamos a ir, como Dios, sin que realizar con las fuerzas de la guía 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 de la guía. Vamos a la lista 3, la guía de 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 la guía. ¿La lista 3 tiene su mística, no? Para los radicales. por supuesto, fue la lista radical con la del ministro de la democracia. Como tuvo en su momento la lista 2 para el institucionalismo. Yo recuerdo que en algún momento el intendente local llegó a la lista 2, que fue con la que perdió a la elección, que hubo de medio término también. Sí, yo creo que todos tenemos nuestro corazoncito, cada uno en su partido y con aquello. Hay que creer en la historia, hay que creer en los orígenes. Y a esos orígenes y a esa historia hay que responderles con una conducta sin doble. En lo que serían las conversaciones que van a empezar a mantener con sectores del PAP, ¿el GEN puede ser un esposo para llegar a un acuerdo? Nosotros estamos hablando del PAP, no estamos hablando del dividido de los partidos constituyentes. Porque si nosotros tenemos que dividir por 10 para hablar con los partidos, le digo 10 radicales, cada uno de los respuestas. Creemos que la gente del PAP tendrá que hablar para manejar sus números, sus propuestas. Y nosotros las escucharemos, le haremos nuestras contrapompuestas, estaldeceremos la conveniencia electoral y sobre el margen de qué. Y una sola realidad que tenemos, lo que fue las anteriores internas abiertas. Y cuál fue el número de votos que sacó cada fuerza política, por separado. Eso lo tenemos, es la única verdad. ¿Qué expectativa tienen para la primaria de las próximas elecciones? Yo también. ¿Qué expectativa tienen para las primarias como Unión Cívica Radical? ¿Qué expectativa tiene para las primarias como Unión Cívica Radical? ¿Qué expectativa tiene para las primarias como Unión Cívica Radical? Creemos que vamos a tener un caudal de votos importante. Creemos que la gente, el radical, quiere votar las listas de la Unión Cívica Radical. No quiere votar listas medio amañadas. Por eso no queremos amañadas. O manejamos los acuerdos que fueron la alianza social que llegó al concilio en el 83, o vamos a seguir. Ah, porque eso determinó la convención provincial, con quién podríamos hacer alianza o no. Y cuando es el límite que hablaba el señor y el límite que decía Jorge. Tenemos que cantar. Si no hubiera reglo con las primarias de las primarias, y tenemos que ir como Unión Cívica Radical, que es lo que más me gusta a mí, yo como convencional no estaba de acuerdo en ninguna alianza, en ningún tipo de alianza, quería ir como alista presa. Pero en la Unión Cívica Radical se elige todo y se decide por mayoría. Así que, bueno, se decidió esta vez ir con el socialismo, todos los partidos que son parecidos a nosotros. Y, bueno, no sé, con eso se hablaba que por qué con la derecha no va a poder verlo. Es mejor que bien lo ha dicho. Ustedes, los tres, son personas de muerte, digamos, que están alineados con Morón, ¿no? En el caso de ustedes dos, sí. Sí, nosotros dos, sí. Yo voy a sacarme la camiseta porque soy el presidente de la Unión Cívica Radical. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo están viviendo este tema de las críticas de algunos sectores del radicalismo hacia Morón, que me digan cómo que, entre comillas, se rendió al gobierno que me dicta, que construyó ahí una actividad? ¿A vos? Mira, lo que está planteando el afondo lo viene planteando desde que Alfonsín, luego que nosotros trataremos al gobierno de Alfonsín, son las mismas ideas que planteó él. Muchos sectores lo están golpeando, haciendo ese juego chicana política, diciendo que está pegado al gobierno, pero él está defendiendo lo último, la convicción de salir con Lista 3, que es lo que anhelamos como todo radical. En el ciclo radical queremos Lista 3 y empezar, sea poco o mucho en los márgenes, pero empezar de vuelta con los mismos principios que tenemos. Lista 3 y ser auténtico de vuelta, sin alianza, sin nada. Eso es lo que está planteando. Pero muchos lo están castigando por eso. Mira, íntimamente te voy a contar algo. ¿Cuál lo creí como Lista 3? Entonces, el tema es que, bueno, vos sabés que el pose es fuerte acá en Buenos Aires, más allá de quizás en zona norte. Después está la niña de Morena, que es el que preside a Ricardito. Con Ricardito se llevó a un acuerdo, pero con Gustavo no se pudo llegar a un acuerdo. De hecho está que lo hizo la DEL, que hoy está expulsado al partido, no sé si lo saben, es algo que decidió el Comité Provincial, las autoridades del Comité Provincial. Y bueno, entonces llegamos a hacer arreglo, se llegó un arreglo con Ricardito, y por eso es la alianza, la posibilidad de alianza que hay con el PAP. ¿Era alguna bandera del arfoncinismo de Ricardito? Sí, sí, Ricardito quería estar con esa galicia. Bueno, hay posibilidades, también no, incluso a nivel local. A nivel local, yo hoy estuve con la gente del PAP. Estuve con Norma Méndez, y tuve una conversación con Quiroz, y bueno, el doctor no llegué a hablar, el doctor recién nos está moviendo, voy a trabajar. Y bueno, de todas maneras, creo que hay buena disposición, y creemos que en la siguiente charla donde vamos a estar tres o cuatro, también se tiene que erradicar tres o cuatro de ellos, que son varias líneas, como dijo el doctor. Y bueno, se verá. El tema es que hoy tienen que arreglar ellos. A ver, ¿quién es el que va a ir? Yo creo que va a ir Piroz, yo te adelanto. Y bueno, nosotros decidimos. Yo quería reclutar un saludito a esta charla para decir algo. Explíjase un ratito que yo no me permitía faltar el respeto a ningún dirigente político de ningún sector. que no fuera radical. Mucho menos a ningún dirigente político que sea de la violencia pública radical. Por lo tanto, lo que hace a León de Morón, quiero decir que es uno de los hombres más brillantes que tiene la violencia pública radical. un brillante orador, un pensador profundo. Y a veces la capacidad, a veces el brillo, a veces esos destellos de un determinado dirigente son tomados por algunos con algún seno. y se empiezan a originar y se empiezan a originar los corrillos, se empiezan a originar yo diría los descréditos. Se hacen en función de líneas internas, no ocurre solo en el radicalismo. Yo les diría que ustedes pueden hablar más de seguramente de dirigentes del oficialismo que permanentemente, si no, miren lo que le está pasando al gobernador y lo que están diciendo el gobernador, miren lo que está pasando ustedes hace un ratito, lo hablamos antes de empezar la reunión, lo que está pasando en otros espacios. Entonces, yo creo que no hay que pagar por el pito más de lo que el pito vale. Yo creo que hay que decir que Leopoldo Moró es un militante que ojalá otros se iban a presentar las mismas capacidades, las mismas lealtades con los niños cívica radical y la misma infundia y fuerza que él puso al semillo de los niños cívica radical. Algunos hablan, por ejemplo, del partido del 2%. Yo quiero decir que había que tener mucho coraje. como hombre, bien puesto lo que hay que tener para poderse poner un partido al hombro y sabiendo que iba a sacar el 2%, defender los trapos. Entonces, personalmente y como militante, quiero decir que honro a Leopoldo Moró como honro a todos los dirigentes del partido. Y no es por ser por chonulaje. Lo hacemos en la más profunda convicción de las capacidades intelectuales que tienen estos hombres a los que tenemos que respetar y no podemos jugar con el chiquitaje. respetemos lo manejemos y discrepemos cuando tenemos que discrepar. Yo voy a discrepar con el muchacho. Por ahí también voy a poder discrepar con el Fondomoro. Pero esto nos quiere decir que no lo respete y no permita que se le pase el respeto. Muy bien. ¿Quedó algo? ¿Quedó algo en el juntiro? ¿En el juntiro? No sé. No, en la parte creo que repasamos todos. ¿Eh? Me parece que repasamos todos. Sí, no, hasta que no se fue de bien mañana no se pasa conmigo. No sé si se entendió bien lo que dice el doctor. Nosotros estamos en la alianza con todas las líneas de la Unión Civil de la Realidad. Eso. Incluso posistas. 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 Que los posistas mantienen la... Mantienen. Sí, sí, sí. Que no se... No, le decía una cosa es pose. Otra de los tipos que me dictaban con pose. Que me dictaban con pose. Pero en Argentina está con pose. ¿Van a invitar a la gente del Proa? ¿Cómo? ¿Van a invitar a la gente del Proa? ¿Quiénes son? Primero me gustaría saber si son afiliados a los museos y que radicales? Porque hasta ahora los nombres que yo conozco lo buscan el padrón y no los encontremos. Esto no quiere decir tanto los radicales que estaban en esta zona. Aparte de todos los radicales que conocemos no hay ninguno que figure ahí. Es más, el lanzamiento estuvo todo caribino presente con la baña la de la baña con Cachi Lombrega a la cabeza con todos los oficialistas parecía más un evento peronista que un evento radical. Están implantando un nombre con la bandera de la UCR cuando no tiene nada que ver con la UCR. ¡Gracias!